Oye Chiquita Como tú no hay que pegarse un poco más, te enteraste Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Porque a mí no me gusta ese paso que tú llevas nena Cambia el paso Necesito que tu cuerpo se funda con el mío Cambia el paso En un solo pie Charly Aponte Cante usted maestro Para mí es un placer, rayito Me gustó Me encanta Me gustó Esa cosa que me hiciste, mami Me gustó Ay, mami Me gustó Me gustó Me gustas por lo suave que camina Me gustas como mueves la cintura Me gustas porque andas con dulzura Tú tienes muchas cosas que fascinan Esa cosa que me hiciste, mami Me gustó Me gustas Me gustó Son ricas Sabrosas esas cositas Y el gusto No se me quita Esa cosa que me hiciste, mami Me gustó Mucho me gustó Me gustó Por más que trato De mantenerme discreto No puedo, no puedo Con ese secreto Esa cosa que me hiciste, mami Me gustó Yo grito los cuatro vientos Pero es que Que lo diga el tres Contigo Mira San Dunguera Mujer No me mires así Ay, no, no, no No me mires No me mires así San Dunguera Mujer No me mires así San Dunguera Te vas por encima De mi San Dunguera Mujer No me mires así Y tú mirando Y yo gozando Y yo bailando San Dunguera Mujer No me mires así No me mires Eh Que me vuelves loco Yo digo que sí No me digas que no Ahora nadie se muere de amor Cuando un amor se va Piensa que vas a morir Aparece otro Y vuelves a revivir Yo digo que sí No me digas que no No, no, no Ahora nadie se muere de amor No se pierde la esperanza Si se marcha un amor Que con el tiempo Llega otro menos No te mueres nada Tocero Que sale a volte A lo en serio Nadie se muere de amor Ahora hay que vivir así Nadie se muere de amor No, no, no Nadie se muere Nadie se muere de amor Te lo digo cantando aquí Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Que viva siempre Arsenio Si